Música Hay camarones, hay pulpos, aquí si está la angosta dijo el señor, tomen la angosta, aquí está Así que los invito a que degusten conmigo este rico y exquisito plato Música Vamos a tomar una lancha, una canoa que se llama una panga y de aquí nos vamos a dirigir ya al final de este río hasta la isla B Música Hacia la isla de Mezcal Titán, donde está la parroquia del padre Carlos Cancelado Así que acompáñenme y nos subimos a la patanga, a la pachanga Eso se llama la panga, no es pachanga Es la canoa, la lancha que nos va a llevar, es el medio de transporte por este río Vamos Aquí como el Titanic Música 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 Es un lago supremamente hermoso, aguas cristalinas, algo muy bonito que quiero que lo conozcan ustedes hoy en este programa de Predicando por el Mundo en Camecuaro, Michoacán Y que viva México Música 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 No, puréche, puréche, puré, puré pecha. Vamos a probar una tortilla negra hecha de maíz azul. Vaya pura tortilla negra.